ee como están yo soy corny espero que estén bastante bastante espero que realmente esté muy muy bien hoy el lunes bueno estoy grabando el esto el lunes durante la noche pero estoy seguro que lo van a ver en martes pero bueno x como pueden ver estoy en ultimate team como pueden ver el título va a ser un mini pack opening así va a ser mini porque porque como pueden ver aquí donde pongo gustar a este buscar para que se entienda tengo cuatro sobres tengo dos de oro normales el otro es que son de plata premium que valen para pura verdad pero simplemente tal vez mucha gente vaya a decir no mames que es esto nada más vas a abrir esas porquerías lo sé es poquito por eso que lo titulé mini pack opening o sea es mini es algo mini o sea no estoy haciendo un pack opening porque realmente no pero bueno como pueden ver rabia tengo 32 mil monedas no estoy presumiendo simplemente quiero decir de que estoy ahorrando monedas para que más adelante no dentro de mucho tiempo pero cuando termina de ahorrar ya las suficientes monedas para poder abrir lo que son los packs de oro premium y a ver si no estoy como un jugador ahorita simplemente quiero este pues no sé hacerme con los contratos con los jugadores que me vengan si es que tengo mucha suerte pues me toque un jugador aunque sea que tenga 80 no sé pero bueno vamos a vamos a abrir primero que se trata vamos a saber saber que sea la ayuda no sé pero no sé vamos a ver que nos va a tocar aunque sea como dije aunque sea los los contratitos cuando un güey alemán que no me sirve para nada de momento pero lo voy a llevar todo como dije no voy a estar ahorita ponerme eliminar cada cosa pero bueno aquí los contratos son los que me agrada me agrada también los jugadores pues lo voy a vender ninguno me voy a quedar ninguno me va a quedar que vamos a enviar todo que lo está después voy a dividir con aquí voy a vender y que no ok vamos con el otro perfecto vamos con el otro de plata que es premium vamos a ver que nos dan y no sabía ese todavía está un poquito más decente como para un este vale madre este todavía más o menos pero bueno igual como dije todo todo para el club uniforme uniforme insignia perfecto que va todo para el club perfecto son bueno vamos con los de ahora a ver que nos tocan son dos vamos a rezar por dios que nos toquen que es un buen jugador vamos a abrir el primero perfecto ahí va ahí va que me hago ilusión yo sé que me va a tocar una mierda si lo sabía la sabía aunque no también fíjense que se puede servir algo este más o menos más o menos pues no voy a quejar simplemente pues bueno lo que me de igual me voy a llevar todo perfecto que voy a llevar todo este está no está tan mal casi 80 pero de todas maneras este no es la gran cosa verdad vamos por último que van que van ya casi tres minutos de esto este vamos a ver el último como dije pero vamos a ver perfecto 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 que vamos a ver qué nos toca ok pues la realmente fue una no puedo creer realmente que aquí tenemos un ártico y este que de este había escuchado ya de ferreira a rasgo había escuchado ya de él se dan cuenta tiene buenas estadísticas 186 de ritmo tiene 84 de regate de tiro pues ahí la se dice la media rica estaba bien es decir lo he escuchado que he hecho lo he visto en varias plantillas de bbva baratas entonces mucha gente lo opuesto él y obvio que que se va a hacerlo ante el paro aquí pues cuando son medios dentro ahí y los contratos más que nada no ok sé que realmente esto no mucha gente va a decir que peda no mames porque existe este tipo de paco que tiene fue una mierda ya sé que fue una mierda pero bueno es que simplemente quiere llevar por cualquier cosa me tocaba algo así verdad ahorita como dije tengo es quiero ahorrar más no se preocupen yo voy a abrir más este packs este premio más adelante tal vez este compro equipo pues esto no puedo comprar lamentablemente pero dentro de poco compraré fifa points entonces este momento bueno como dije solamente voy a abrir esos votar equipan porque lo vencer de volada mi plantilla como la tengo más o menos ahí más o menos ahí lo con lo que me he hecho no hemos llegado a 76 de química aquí tenemos jugadores que tengo a carrosteros de préstamo que ahí está panochini ya sé que no se llama panochini aquí y aquí está valencia y más o menos nos hay este más o menos le he hecho la batalla unos amigos que este como ven pues aquí le he hecho más o menos la batalla unos amigos no que le hagan uno de pura pura cagada la verdad no voy a mentir pero pues bueno aquí como pueden ver aquí tengo uno que otro aquí está anolito que está guaspa aquí venders hay más o menos pero realmente digo no es la gran cosa este pues eso ha sido todo como dije no se preocupen sé que tal vez van a decir esto es una mierda por el mini pagopini pero bueno me tocó pura mierda pero quise grabar por cualquier cosa espero que no me avienten la madre dejo me avienten la madre no sé por favor por favor no pero bueno espero que espero que les haya gustado espero que les haya gustado o les haya no gustado no sé no sé pónganme en los comentarios cosas así lo que sea y bueno nos vemos para la próxima hasta luego